Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de este video es ¿Cuáles son las características del perro Laza Apso? Cuidados y consejos. Para ampliar el tema no dejes de darle click al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciemos con el tema. Los perros de raza Laza Apso no son muy conocidos, así que iniciemos por allí. ¿Cuál es el origen de la raza de perros Laza Apso? El nombre del mismo animal nos da referencia a su origen, ya que Laza es el nombre de una ciudad del Tíbet. Este perro fue criado para la protección y como guardián de los monasterios. Cumplían funciones con el mastín tibetano, que también era un perro guardián fuera de los monasterios. Pero el Laza era preferido dentro de los monasterios, ya que era un gran perro de compañía que se acoplaba en las relaciones públicas que se tenían en el monasterio. ¿Cómo son los rasgos físicos de un Laza Apso? Se caracteriza por su largo pelaje, largos bigotes y barba abundante. Se reconoce a esta raza porque su cráneo tiene forma estrecha, pero no es aplanado ni abombado. El hocico es corto con relación al cráneo y la nariz negra. Sus dientes tienen una mordedura conocida como tijera invertida. Hace referencia a que los incisivos superiores cierran detrás de los inferiores. En cuanto a su peso y altura, alrededor de 6.4 kilogramos su peso, y la altura va a variar si es macho o hembra. Aproximadamente 25 centímetros el macho y la hembra un poco más pequeña. ¿Su pelaje? El pelaje es de una textura dura y larga, tanto que recubre todo su cuerpo y se arrastra en el suelo. Los colores más comunes son el blanco, miel, dorado, gris oscuro-negro, marrón y multicolor. Ahora vamos a hablar un poco de su temperamento. ¿Cómo es el comportamiento de un Laza Apso? Aunque fueron perros guardianes en el pasado, ahora mayormente es de compañía. Claro, aún mantiene su seguridad y fuerza por lo que requiere de ejercicios físicos y mentales. A estos perros les gusta hacer juguetones. Como suelen tener bastante energía, es importante entonces realizar caminatas con ellos y ejercicios. Así estarás saludable física y mentalmente. Hablando de la mente, tienen una fuerte personalidad. Aunque son de tamaño pequeño, se consideran independientes. Incluso puede llegar a ser un poco esquivo con los afectos y las caricias, sobre todo si desconfía de las personas. Pero esto no los aleja de ser una buena compañía. Por lo general, las razas pequeñas suelen ser utilizadas como familiar para los niños y el Laza Apso no es una excepción. Pero debemos tener en cuenta su correcta socialización. Así podrá ser una buena compañía. ¿Qué es lo que más caracteriza a un Laza Apso? Bueno, mencionamos algunos aspectos físicos, ¿no? Su cabeza grande, cuerpo pequeño y bastante pelaje y duro. Ahora hablemos de su salud. ¿Qué cuidados especiales necesita un Laza Apso? El cuidado de su pelaje. Como es frondoso, es importante cepillarlo de forma frecuente. Incluso los especialistas recomiendan una vez por día. Corte de pelo. Para que mantenga una buena apariencia, hay que llevarlos a la peluquería canina de manera constante. Así cortarán el exceso de pelo si no deseamos que lo arrastre. Ahora, ¿cuáles son los problemas más comunes de la raza Laza Apso? Aunque bastante saludable, pueden presentar problemas como la displasia de cadera, úlceras o problemas renales. Así que los chequeos constantes con el veterinario te ayudarán a detectar a tiempo enfermedades. También pudieran presentar problemas de visión. Y hablamos de la queratoconjuntivitis seca que se produce cuando existe una baja producción de la lágrima, por lo que el ojo tiende a secarse y así se ocasionan úlceras. La displasia renal hereditaria es congénita y, por supuesto, se habla del desarrollo anormal del riñón. Su complicación es que deteriora la salud y origina insuficiencia renal. Y lo último que quizás debas saber es que padecen de luxaciones patelar o de rótula. Es una enfermedad que por lo general se da en razas pequeñas o toys. Y los Laza no son la excepción. La rótula va a perder su posición. Provoca, por supuesto, dolor en el perro y debilidad funcional al momento de moverse. Bueno amigos, esperamos te haya gustado conocer la raza de perros Laza Apso y puedas quizás aventurarte a tener uno. Si te ha gustado la información del video, no dejes de apoyarnos con un like. También si lo deseas, puedes unirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te avise cuando tengamos un nuevo contenido. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!